A Él sea la gloria Al Cordero sea la gloria Al Cordero sea la gloria Gloria sea al Cordero de Dios 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 ¿Cuándo lo dice? Dios, gloria sea cordero de Dios Gloria sea cordero de Dios Levanta tus manos al cielo y dale gloria al cordero ¡Aleluya! 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 El destino Gloria sea cordero de Dios Gloria sea cordero de Dios Glorias al cordero Señor Glorias al cordero Señor Díselo a Él A Él sea la gloria Al cordero sea la gloria Al cordero sea la gloria Glorias al cordero De Dios Glorias al cordero De Dios Glorias al cordero De Dios Glorias al cordero De Dios, gloria sea por Dios 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 Levanta tus manos al cielo, dale gloria al Cordero ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El destino! ¡El destino!